¿Qué onda pequeñines? ¿Cómo están? Oigan, vamos llegando a la base de Delta, aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Yo vengo en el camioncito, miren. Ahí está. Vénganse, les voy a enseñar cómo está por acá, por dentro. Vénganse, acompáñenme. Órale, vámonos para abajo. ¡Ay, qué bacones! Miren nada más. Estos son los paraderos. Aquí está. Son tres, tres paraderos. Está este, que está a la orilla. Está ese, que está allá en medio. Y está el que está hasta allá. ¿Hasta qué lado? Aquí, obviamente, que se juntan todos los camiones de varias partes de la ciudad. Y cada quien se sube en el que le toca. Por eso están aquí las filas gigantescas. ¡Ay, me voy a pasar! Para poder subirse al camión que le corresponde a cada quien. ¿Verdad? Y miren, a mí, la verdad, este, ¿cómo se llama? Esta estación. Esta estación, la metiera. Hay muchos recuerdos porque yo trabajé en este proyecto. ¡Ay! Hace muchos años cuando trabajaba de arquitecto. Todo eso, qué bonito. Ok, para poder comunicarse entre las tres, ¿cómo se llama? Entre los tres paraderos. Andenes. Andenes. Hay que atravesar por un túnel, porque no se puede atravesar para, por entre la, por la calle. Y entonces, pues aquí está el túnel. Aquí vamos bajando. ¡Ah, qué padre! ¡No manches! ¡Ve esto! ¡Ah, qué bonito! Esto yo lo hice cuando trabajaba de arquitecto en la constructora. ¿Tienes arquitectos, no? Sí. ¿Cómo se llama la... Cuando vine a la inauguración... Con Vicente, ¿no? Con Vicente, Vicente, Vicente Fox. Sí, vinimos a la inauguración, este... Y no, pues estaba completamente solo. Miren, les voy a enseñar cómo está el túnel. A ver. Ahí se alcanza a ver. Ven, ven nomás cómo pusieron esas lámparas. Parece que las puso el maestro Chambitas. Bien chuecas, pero chuecas con ganas. O sea, aquí parece que está desierto en este momento, porque ahorita pues ya están las... No, yo creo que sintieron los vendedores. Los vendedores ambulantes, o sea que sí. Ajá. Por eso se ve un poquito más vacío. Miren, aquí está la rampa para subir al siguiente... Al... ¿Cómo se llama? Andén. Al siguiente andén. No, manchin, qué bonito. Ya sé, ya sé que me van a decir que está bien horrible. Ya estoy acostumbrado a que me dejen un montón de comentarios de que León Guanajuato está bien feo. Pero, pues no, no está feo. Está bien bonito. ¿Esto sí lo cambiaron? Este piso... Sí. Este piso no estaba el original de cuando hicimos el proyecto. ¿Era piso concreto, no? No, no, sí era piso. Sí era piso, pero era diferente. Ah, no manches, qué recuerdos. Hasta el último, ¿verdad? O sea, este andén, yo recuerdo que cuando lo estuvimos diseñando, sí nos daba un montón de pendientes, subidas y bajadas. Esto, me gustan un montón los pasamanos. Estos pasamanos están bien bonitos. Porque si se fijan, este... Se ve como si no tuvieran unión. Están muy, muy padres. Una solución muy bonita. A ver, miren, vénganse, vamos a ver cómo se ve desde acá. Bueno, aquí ya atravesamos hasta el tercer andén. Y pues así se ve. Aquí les voy a poner fotos de cuando... De cuando yo vine a la inauguración, que estaba completamente solo. Hace muchos años, muchos años que trabajaba de arquitecto. Órale, qué padre. Acá de este lado, bueno, por acá es el acceso. Esta rampita. Ah, no manches, yo hice todo esto. Yo hice todo esto. Estos barandales. Este... Hace un montón de tiempo. Hace 15 años, ¿verdad? Sí, ya un montón. Allá hay baños. Esto no estaba en el proyecto original. Ah, no, sí. No, a este se lo fusilaron. Este no estaba. No, a este es... Bueno, lo acaban de poner. Sí. De las oficinas de gobierno. Así es. Aquí hay taquillas. Órale, los plafones se veían bien bonitos al... Cuando... ¿Cómo se llama? Cuando los habíamos... Cuando habíamos venido a la inauguración. Completamente nuevos. Todo esto se veía muy, muy bonito. Acá son oficinas, oficinas de gobierno. Un kiosco. Detención... ¿Cómo se llama? Múltiple estacionamiento de bicis. Obviamente, pues no voy a traer mi bici. La voy a dejar allí. Y ya. Esta es la... La salida. No manches. Yo lo dije... Yo trabajé en este proyecto, en este diseño. ¡Ave! ¡Qué cosas! Una anécdota bien curiosa de que... Bueno, en el... En la constructora en la que trabajaba. Entre... Bueno, el arquitecto el que diseñó. Otro arquitecto y yo. Fuimos los que hicimos todos los planos. Y fueron como unos 300... Unos 320 planos. 340, más o menos. Entre otro arquitecto que se llamaba... Que se llama Daniel... Híjole. No me acuerdo. Daniel... No me acuerdo. Aquí. Y yo... Hicimos como 320 planos. Yo hice como 350. Y él... Digo, como 150. Y él hizo como 170. Más o menos. Y el día de la inauguración... Nos dice el arquitecto... No, pues vénganse. Vamos a ir a la inauguración. Y nada más nos invitó a Daniel y a mí. Entonces... Ya llegamos. Y estaba ahí Vicente Fox. Y se bajó de la oruga. Este... ¿A poco? ¿En serio? Sí. O sea, es que se fueron a dar una vuelta en la oruga. Pues... En la... En una de las unidades que se iban a estrenar. Llegaron. Y dicen... ¡Ay, qué bravo! ¡Bravo! Entonces dice... Ya cuando se terminó todo... Nos dice el arquitecto... Oigan, este... Hoy voy a ir a... A celebrar con mi familia. Vamos a ir a un restaurante. ¿Quién sabe qué? Y ya para la próxima los invito a ustedes. Yo creo que ya son como unos... 18 años. 20 años. Y todavía no nos invita. Nos dejó ahí tirados. Y luego toda esta calle... No estaba pavimentada. Era puro lodo. Entonces ya... Esa es mi historia. La Chocuaventura. De cuando trabajé en este proyecto. Sigue funcionando ahí. Un poco obsoleto el sistema de transporte. Pero... Pero pues ahí está. En su momento pues también fue novedoso. Pero ahorita ya... No, creo que no... Ya se ha absorbido en la... La ciudad. Es correcto. Entonces muchas gracias por habernos acompañado en este video. Mi nombre es Noé. Acá está Manuel. Y ya llegaron por nosotros. Adiós. Y ya llegaron por nosotros.